¿Qué te ríes? ¿Por qué va a hacer así? ¿Vienes a ir esperando? ¿Qué querés hacer? ¿Y hay que seguirme en el canal? ¡Ah! Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien Bienvenidos a un nuevo video Vamos a continuar con el proyecto de la Chevy Y en esta tercera parte Lo que quiero hacer es sacar el motor del chasis El motor del auto, ¿no? Separarlo Así que vamos a ver todos los cables y mangueras Que tengo que desconectar Para que el motor quede separado de esa parte, ¿no? Con la carrocería Y después, bueno, voy a tener que empezar a mirar un poco Las patas del motor, las patas de caja ¿Sí? Cómo ir sacándolas para poder quitar, ¿no? El motor No lo conozco en absoluto al auto Así que voy a ir improvisando Viendo por dónde ir desajustando ¿Sí? Para poder quitar el motor del auto Vamos a arrancar con eso Antes que nada, quería decirles que, bueno Para poder realizar muchas de las tareas aquí en la Chevy Voy a estar guiándome por un canal Que se llama Chevy Fantasma, ¿sí? El muchacho ese hace unos videos, la verdad Son bastante explicativos Pero para alguien que está haciendo este trabajo Como yo, me toca a mí restaurar una Chevy Me viene, pero genial Así que quiero destacar, ¿no? El contenido de ese canal Chevy Fantasma Cuando yo apenas subí el video de la presentación de la Chevy El muchacho me escribió por Instagram Y me dijo Bruno, si necesitas una ayuda, cualquier cosa Escribime Yo te voy a dar una mano Así que, la verdad, muchas gracias Y por supuesto que la voy a estar utilizando Así que, nada, quería decirles algo más Si tienen ganas de ver una buena restauración Porque la verdad que ya terminó de restaurar su Chevy Ahora está en el proyecto de restauración de otra Chevy Pero es así, todo modificada Pásense por el canal de Chevy Fantasma Voy a estar dejándoles arrobado ahí Para que vayan a verlo La verdad, se los recomiendo Son, como les digo Son videos bastante explicativos Ahora el último del video de la Chevy Está modificada Están muy buenos A mí, la verdad que me entretiene mucho Hace rato que yo miro los videos de su canal Y en este momento, la verdad Me vienen, pero al pelo Así que, bueno Vamos a ver cómo hago para quitar el motor del auto Arrancamos ya con eso Y, bueno Cualquier cosa que tengas para comentarles Les estaré comentando ¡Suscríbete! 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 Bueno, como vieron Desacoplé aquí La bomba de la dirección hidráulica Para poder separar, ¿no? El motor de la carrocería Porque, bueno Tenemos los conductos de las mangueras Que conectan con la cremallera de dirección Bueno, para eso tuve que sacar el soporte Y el alternador Que los dejé por aquí Es un soporte fabricado, evidentemente Yo creí que tenía la hidráulica de fábrica O sea, debe tener el auto hidráulica de fábrica Porque calculo que El sistema acá De la cremallera es De fábrica Calculo Pero, bueno Capaz Esto no es de Chevy Ni idea Estoy hablando por hablar nomás, ¿eh? Y le fabricaron aquel soporte Para poder adaptársela Y la verdad que es un golazo Porque es increíble lo livianita Que es la dirección De la Chevy Pero Estoy notando De que esto aparentemente No es que tiene Un chasis No sé si venían en varios formatos Este auto O qué Pero bueno Como les digo No tiene un chasis Sino que tenemos aquí Todo lo que sería El soporte, ¿no? Del motor Con las arañas Con las arañas El tren delantero Y todo eso Viene hasta aquí Con esta estructura Que está sujeta a la carrocería Pero llega hasta acá nomás Y bueno Después tenemos aquí Un puente de caja Así que se me ocurre Que podría desacoplar Que podría desacoplar ahí Lo que es La cremallera De dirección Bueno El múltiple escape Y sujetar Aquí Suspender la carrocería Y bajar Completamente Todo el tren delantero Con el motor Y los soportes La araña Todo junto Si va a aflojar Tiene solamente Cuatro bulones Si mal no vi Uno acá Uno en aquel extremo Otro por acá Y bueno Del otro lado ¿Será así, che? Bueno Vamos a ver Voy a ver si es así Le voy a echar Un vistazo más Y voy a analizar entonces La posibilidad de hacerlo De esa manera Si saco Todo el tren delantero Junto con El motor y todo Quizás así después Puedo desacoplar Más fácil La caja del motor Y eso Y si es necesario Vuelvo a poner Esta estructura Que sujeta Todo el motor En la carrocería Si es que Si es que lo necesito Pero si no Ya me queda Completamente separado Esas partes Y bueno Después retaría Desarmar Todo el tren trasero Ah Desacoplar el cardan También No 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 Y no 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 ¡Suscríbete! 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 Muy bien, creo que ya estoy entonces como para arrancar a separar toda esta estructura, ¿no? El soporte que contiene tanto el tren delantero como el motor Araña, semi-chasis, no sé cómo se denomina esto Ya separé todo, ¿sí? La manguera del servofreno, porque el servofreno queda en la carrocería Cable acelerador Desconectamos acá la cremallera, o sea, la columna de dirección, ¿no? Desde acá, de la cremallera de dirección También desconectamos los cables, las mangueras, perdón Las cañerías de freno Porque, bueno, tenían puestas con unas grampitas Acá sobre esta estructura Así que eso aflojé Sacamos el cable del velocímetro Ya que el velocímetro entra a la carrocería Y, bueno, va conectado a la caja Y el cable del freno a manos también Porque, bueno, perdón O sea, el freno de las ruedas traseras En este caso se acciona con los pies Porque el cable pasaba por entremedio de ese agujero Atravesaba también esta estructura Así que por eso Desacoplamos eso Desacoplamos ya el caño de escape Así Podría salir si yo solo le sacaba El último soporte Pero iba a ser todo muy largo Y va a ser mucho más cómodo sacar El caño de escape completo Y sacamos ya El cardan también Ahí estamos Esperando que se termine de drenar El resto del aceite Ya está terminando Y ahí vamos a arrancar ya A aflojar Los bulones ¿Sí? De esta estructura Voy a bajar un poco más Igual de todas formas Para que las ruedas Me queden más cerca del piso Así después Cuando yo voy aflojando todo eso Ya se pueden ir empezando a apoyarse Las ruedas en el piso Y no es tanto La altura, ¿no? ¿Sí? Para que no caiga todo de golpe Vamos a hacerlo lento Con paciencia Y bueno Creo que va a funcionar de esta manera Va a ser la mejor Para sacar el Para sacar todo junto Sí, ya desconecté todo También acá tenemos El cable del bulbo de la reversa Por acá había también Este que es el Conducto de combustible También estaba sujeto Por ahí con unas grampitas Así que ya le aflojé también todo eso Ya está todo Por allá el resto que quedó El freno de manos Bueno Quizás me olvidé mencionar algo Pero sí Ya está todo listo Para arrancar a desacoplar Vamos a hacerlo Ya está todo listo Por acá Mi ajo No ¡Gracias! Muy bien, ahí ya separe el motor de la carrocería de la Chevy Fue, la verdad fue muy fácil Debo, fue sin mentirles, fue la verdad muy fácil Simplemente levantar un poco la carrocería Apoyarlos ahí en los caballetes Y después, sacar hacia adelante Bueno, acá le agregué mi carrito El primer carrito que me fabriqué Mi primer video, cuando arranqué con el canal de YouTube Aquí está, se la banca todavía, sigue funcionando Y bueno, salió la verdad muy fácil No hice absolutamente ningún esfuerzo Comparado con lo que sufrí, viste Y renegué cuando tuve que sacar el motor del Fiat Y el del Azaveiro En este caso fue facilísimo Bueno, por el sistema, ¿no? De anclaje que tiene, es distinto, totalmente distinto Y después, para sacar el motor De toda la araña esta O semi-chasis, como sea que se llame Tenemos ahí las patas de motor Y bueno, ahí ya me voy a ayudar con la pluma Para levantar el motor Inclusive, creo que primero puedo desacoplar La caja de cambios del motor Así se hace más liviano también Pero bueno, lo que voy a estar haciendo ahora es Le voy a pegar una lavadita al motor Medio rapidito, así como para que después El trabajo sea un poco más limpio Porque sí, pues para desarmar esto Es una mugre, así que Vamos a darle una buena limpieza Voy a tapar acá esta entrada de líquido refrigerante Y de todas formas no le voy a dar tanto ahí La idea es limpiar y sacar un poco la mugre gruesa Como para que después del trabajo sea más limpio nomás Así que vamos a darle una buena limpieza A todo el conjunto este de tren delantero y motor ¡Suscríbete al canal! 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 Chau, chau